¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, sean todos ustedes bienvenidos a este primer gameplay de... ¡DRAGON BALL ZEROVERS 2! ¡Qué bien merecido se tiene ese aplauso porque tanto ustedes como yo llevamos mucho tiempo esperando este gameplay! Hoy me toca probar a mí este título y vamos a ver qué es lo que nos tiene de nuevo. Nos brincamos toda la parte de aceptar términos y condiciones y nos vamos directamente a la selección de personaje. Y ya saben ustedes que a mí me gusta cómo hace los combos la raza de Freezer y espero que en esta versión se hagan igual o parecido al menos a la versión pasada. Así que voy a seleccionar a la raza de Freezer como personaje principal, aunque les cuento que para la serie de DRAGON BALL ZEROVERS 2 tengo pensado hacer otro personaje secundario que también planeo estar utilizando pero no sé de qué raza utilizarlo. Así que ustedes déjenme en los comentarios qué raza les gustaría que tuviera como personaje secundario. Yo estoy optando por un Terricola o un Saiyajin pero todavía no estoy seguro. Así que déjenmelo aquí abajo en los comentarios cuál es el que más les gustaría. Y aquí está, este es el personaje con el que vamos a probar la beta, que se parece al de Xenoverse 1. Pues sí, esa era la idea, yo me encariñé mucho con mi personaje así que he vuelto a hacer un diseño muy parecido, si no es que casi igual. Y posiblemente, posiblemente después le cambie el aspecto, tal vez algunos colores o algo. Pero ahorita por lo pronto así me gusta. Por lo mientras yo los sigo invitando, luchar cara a cara, claro. Yo los sigo invitando a que aquí en la parte de abajo voten por cuál sería el personaje secundario, de qué raza les gustaría. Yo, les digo, yo optaría por una raza Terricola o una raza Saiyajin, eso sería lo que a mí más me gustaría. Pero igual, si ustedes me convencen, si ustedes votan por la raza de Majin Buu o la raza de Namicana, pues voten. Pero díganme el por qué. ¿Qué tiene de bueno esa raza como para que yo la seleccione? Y si me convencen, pues igual selecciono alguna de aquellas. Ya por fin se puso a cargar este mendigo juego. Me sacó del servidor como cinco veces y no me quería dejar comenzar, pero bueno. Ya estamos aquí. Todos los miembros. ¡Ja! ¡Ya! Muy bien, entrenenle. Bien hecho, señores. ¡Súdenle! ¡Súdenle! Si no duele, no sirve. Es lo que está diciendo Ginyu. Si no duele, no sirve. Y si no les duele, yo hago que les duela. No se preocupen. ¡Nunca! Pero nunca olviden su postura. ¡Sí, mi señor! Digo, sí señor. Todos en la postura como si fueran muy poderosos, ¿no? ¿Y Freezer? Freezer no va haciendo así. ¿De qué clase de entrenamiento loco es este? Mis huestes crecen día a día. Eso parece, Freezer. ¿Para variar? Parece que tendré que hacer todo yo mismo. Como siempre, tus huestes no sirven, Freezer. La verdad. La verdad. Pero lo que no entiendo es por qué me están sacando esta... Cinemática. O por qué me ponen a ver patear a estos monos. ¡Eleven esas piernas! ¡Tan alto! ¡Como la gloria del señor Freezer! ¡Elevenlas! ¡Hasta arriba! ¡Pum, pum! ¡Arriba, arribototota! ¡Que les duela! Porque si no duele, ya se los dije, no sirve. Llegó un informe tras evaluar la situación. Ok, yo los estaba espiando. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¿A qué se vio eso? Te eligieron para esa misión crucial. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Un ascenso por fin para mí! ¡Sal de aquí! ¡Ponte no sé qué! Y mi mono bien feliz con cara de... ¡Sí! ¡Por fin me van a ascender! Mi mamá va a estar orgullosa de mí. Es que como es mi primo Freezer, pues yo estaba ahí como que espiándolo, ¿no? A ver qué andaba haciendo. Una visita a los parientes de vez en cuando no hace daño. Se tarda un montón en cargar esta cosa en PlayStation 4, ¿eh? Pero un montón. Están viendo cortes durante las cargas porque... Pues a mí se me hace exagerado el tiempo que se queda cargando. ¿Eh? Todavía se quedó un rato ahí. Año 852. ¡Órale! ¡Órale, qué bonito! Ahí tenemos a... ¿Es Shenlong? No creo que sea Shenlong o sí. Pero por lo menos la ciudad se ve bastante grande, ¿eh? Mucho más grande de lo que era antes. Por ahí tenemos el pilar en donde se ponen las esferas del dragón. Para invocar ahora sí a Shenlong. Ahí está para el torneo de artes marciales. La televisión flotante como siempre. Gente corriendo como vaga por todos lados. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pelos de zanahoria. ¡Hola tú! ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? ¡Ah! ¡La Kaioshin del tiempo! ¿Cómo estás, Suprema Kaiosama? ¿Me va a ascender? Esa sonrisa me agrada, ¿eh? Esa sonrisa me agrada significa que me van a dar un aumento. Me van a dar prestaciones. Vales de despensa. Algo por el estilo, ¿no? Yo creo que por lo menos vales de despensa sí me tienen que dar. Te doy la bienvenida a casa. Gracias. Muchas gracias, señorita. Jiji. Te eligieron para esta misión importante. ¡Ah, qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Ah! Y yo así como que me apeno, ¿no? Con la manita atrás de... ¡Ah! ¡Arriba el ánimo! La Kaioshin del tiempo vino a desearte lo mejor, ¿cierto? Sí, sí, sí. No se me ofenda. No se me ofenda. ¿No crees que estás siendo un poco distante? No, es que soy mudo. Perdóneme. Ve, solo hago ruiditos. ¡Ah! ¿Estás buscando al anciano? Sí. Es que no se me entiende porque soy mudo. Solo puedo hacer ruidos. Eso es todo. Lo que puedo hacer. Pero lo bueno es que me entiende, ¿no? Cuando se enteró de que superaste la prueba, se fue a toda prisa. Cuando se enteró de que superaste la prueba. ¡Órale! ¿Cuál prueba? ¿La de saber salvar el universo? ¿Por qué no vas a buscarlo? Estoy segura de que estaba... De que estaba contentísimo por tu éxito. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esta gente se enorgullezca de mí, de mi labor, ¿no? Salvé el... Salvé el universo. Bueno, no el universo. Salvé el multiverso en Dragon Ball Zeno vs. 1. ¡Claro que me tienen que estar agradecidos! Si no están orgullosos de mí, la verdad sí me amargaría para toda la vida. Estaría bien Nemo, ¿no? En una esquina así de... ¡Ay, nadie me quiere! Salvé el multiverso y nadie me pela. Ya ni porque le gané al desgraciado de Demigra. ¿Ven lo que les digo con que se tarda una eternidad en encargar? Se produjo un error de comunicación. Porque se perdió la conexión de red. Volviendo a la pantalla de título. ¡Hola! No me crean mucho, pero creo que el servidor ya está funcionando correctamente. Espero. Porque ya se cayó tres veces seguidas. Y no me deja grabar en paz este gameplay. Pero esperemos que ya quede listo. La Kaioshin me dijo que los pergaminos indican eventos del modo historia. Y que están aquí en el mapa y tal. Y aquí me acabo de topar este tipo. Se supone que tengo que buscar al Kaioshin. Al supremo Kaiosama de hace 400 mil generaciones. Hola, ¿sabes dónde está? ¡Yo! ¿Sabes dónde está? ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Estás buscando al Kaiosama anciano? Hace poco tiempo lo vi caminar por aquí. Pero de repente lanzó un grito y se marchó. ¿Conoces la tienda de ropa de por allí? Bueno, el anciano fue para ese lado. Aquí hay otro pergamino. ¿Vamos? ¿Por qué deambulas así? Oh, déjame adivinar. Buscas al Kaioshin anciano, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo sabes? ¿Eres adivina o qué te pasa? Lo vi bajando por el camino. Y gritando que estaba ocupado. Pensé que se dirigía a la academia. Pero de repente se fue corriendo hacia la recepción. ¡Pero se cayó! Espero que esté bien. Por lo que vi, fue una caída bastante dura. ¡Hola, tú! ¿Sabes dónde está el Kaiosama viejito? Lo ando buscando, pero no lo encuentro por ningún lado. ¡Eh! ¿Quieres saber dónde fue el Kaiosama anciano? Dejó la recepción y se fue directo al nido del tiempo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es toda la información que yo necesitaba. ¿Es por acá, supongo? ¡Viejito! ¡Oiga, viejito! ¡Venga! ¡Le voy a presentar a unas amigas! ¡Así, mira! ¿De dónde? Ah, caray. Creo que no es por aquí. ¿De cualquier... ¿O sí? No, creo que no. De cualquier agujero en el que se haya metido, lo voy a hacer que salga. ¡Viejo! ¡Le voy a presentar a unas amigas! ¡Venga! ¡Están bien buenas! ¡Ese viejo rabo verde! Si no sale con eso es porque de verdad... ¿Eh? ¡Oh, mira! ¡Hay hierbita y todo! ¡Qué loco, eh! Gráficamente es muy parecido al Senover 1. Pero sí hay que reconocer que le han mejorado un poco. No demasiado tampoco. No es una exageración de mejora a la que le han hecho gráficamente. Pero sí tengo una queja. Vean esto. ¿Ven mi sombra ahora mismo? ¿La ven así como está? Ahora véanla así. Y dense cuenta cómo se pixelea. Terriblemente se pixelea la sombra. Esa es una falla gráfica que tienen que arreglar. Sí o sí. ¡A ver! ¡Kayosama! Usted me engañó, ¿eh? Estaba aquí y se supone que el Kayosama del tiempo está... Allá arriba. Méndigo viejo, me está engañando, ¿verdad? ¿Quieren que haga ejercicio? Yo sé que esto es un plan con maña y ellos lo que quieren es que yo haga ejercicio, ¿no? Así subiendo escaleras a lo Rocky Balboa. ¡Papam, pam! ¡Papam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Con la musiquita del ojo del tigre, ¿no? ¡I am the tiger! ¡Hola viejo! ¡Ya lo encontré! ¡Que cuenta la vida! ¿Qué dicen esos años, eh? Cada vez, en serio. Créamelo que cada vez lo veo mucho más joven. De verdad, créamelo. Mucho, mucho más joven. ¿Cómo está? Antiguo Kayoshin dice... ¿Por qué aquí le ponen Kayoshin y en los textos le ponen Kayosama? No entiendo. Llegaste tarde. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, eh? ¿Eh? ¿Así que dices que es mi culpa? Deja de echar culpas por ahí, jovencito. Escúchame bien. Te han elegido para llevar a cabo una misión muy especial. Esto supone un honor grandilocuente. Grandi... Ok, grandilocuente. Serás el segundo miembro de élite en participar en esto. Tu trabajo consiste en viajar a las eras donde se ha cambiado la historia para solucionar los errores que pudieran haber ocurrido. Supongo que dice que sería el segundo de mi élite. ¿Tal vez se refiere a mi personaje de Dragon Ball Seno vs. 1? Yo creo que es eso a lo que se refiere. No obstante, aún tienes que aprender y mucho. Primero, deberías sacar provecho del conocimiento de aquellos que te precedieron. Cuando se produce un cambio en la historia, los cambios siguientes se pueden llevar a cabo con una facilidad mucho mayor. Por eso, debes viajar a las eras donde ocurrieron cambios y hacer todo lo que esté a tu alcance para reparar todo el mal que se hizo. Bueno, vamos. Es hora de que te vayas. Ya era hora, señor, eh. Ya era hora, viejito, de que se callara. ¡Eh! ¡Eh! Espera un momento. ¿Ahora qué quiere? ¿Qué carajo quiere? Pero si es la suprema Kaiosama del tiempo. Y yo que pensaba tomar las riendas de todo este asunto por mi cuenta. No, pero ella es bien metiche. Yo sé lo que le digo. Es bien metiche. No es momento para tanta hostilidad. He venido para compartir mi sabiduría sobre los secretos de la batalla. ¡Ah! ¡No me digas! En ese caso, bienvenida. Sí, esto es perfecto. Primero, debes aprender todo lo que puedas de la suprema Kaiosama del tiempo. Cuando hayas aprendido todo lo necesario para ser un patrullero del tiempo, ven a verme. Tu primer trabajo estará aquí, esperándote. ¡Ah, bueno! Aquí hay una patrulla del tiempo. Y aquí hay un como tutorial de batalla, ¿no? A ver, ¿vamos al tutorial? Te doy la bienvenida. Sí, quiero hacer el entrenamiento, el arte del combate. Nada más, quiero hacer esto de forma rápida. Nada más como para ver qué tan diferentes son los combos aquí. A como se hacían en Dragon Ball Xenoverse 1. Porque ustedes me dijeron en los comentarios que ya no se hacían igual. Pero que sí eran muy parecidos los de la raza de Freezer. Entonces, quiero ver si eso es cierto. Condiciones de victoria, completar todos los desafíos. Ok, eso me parece perverso. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Échenme todo lo que tengan! ¡Uh, uh, uh! ¿Estás listo? ¡Claro! A ver, échenme a todos los que quieran. Por lo pronto he descubierto que el mono sigue... Sigue dando vueltas igual que siempre, ¿no? Ya llevo rato pegándole a este mono. Y me doy cuenta que sí son bastante diferentes los combos a como lo eran antes. Pero nada del otro mundo. Yo creo que sí me puedo acostumbrar, ¿eh? Creo que sí me puedo acostumbrar a hacer este tipo de combos. Solo es cosa de práctica. Y ya, eso sería todo. ¡Adiós! Bien, pues este es mi último entrenamiento. Vencer a una patrullera del tiempo. Y al parecer, ya con eso, me gano mi medallita de oro. Eso es lo que yo esperaría, ¿no? ¡Bueno, me has convencido! Me alegro de poder dejar la patrulla. Decía, me alegro de... Pero estaba junto todo. Ni siquiera le pusieron espacio. En Dragon Ball 0 vs 1 también había fallas de... De gramática. De ortografía. De escritura. Y de todo. Y aquí, al parecer, no es la... De excepción. ¡Oh! Me dieron un rango Z en el entrenamiento. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y subí de nivel? Sí. ¡Nivel 2! Acabo de subir al grandioso y poderoso... ¡Nivel 2! Ah, ok. Ya terminó. Ok. Me estoy comiendo una galleta. Y al parecer... ¿Qué? Sistema, te desconectaste de Xenoverse. ¿Otra vez se caído el servidor? Bueno, pero parece que... Esta vez no me sacaron de... Del juego, por lo menos. Me estoy comiendo una galleta. Perdón. Perdón, ya me la acabé. Ya. Continuamos con esto. No hables con la boca llena, que es de mala educación. ¡Me vale! ¡Nadie me ve! Nadie me está viendo. Solo escuchando. Así que... ¡Se me atora! Es hora de hablar con el Kaiosama... ...viejito. A ver qué misión me tiene preparada. Me estoy ahogando... ...por andar tragando a medio gameplay. Ve a una patrulla del tiempo. Ok. Me parece una idea... ...estupendamente perversa. Ya sé pelear. Ya me enseñó la... ...la Kaiosama del tiempo. Cómo partirle los hico a los malos. Así que... ¡Estoy listo! Échamelos, viejito. Aquí le tengo que partir la cara. ¡Muéstreme! Año 761. ¡Vámonos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Espérense! ¡Un momento! Yo ya había estado aquí. En el Cenobres 1. Ya había salvado este momento de la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Otra vez vinieron a corobar este punto de la historia? ¡Ay! Se le metió el chamujo. Parece que Mira y Towa... ...siguen haciendo de las suyas. Bueno. Towa, porque Mira... ...de Mira yo me encargué. Así que debe ser Towa nada más. Está detectando mi ki. ¡Ya llegó por quien lloraban, señores! ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! Me dolió la cola. Perdón. ¿En qué estaba? Así. ¡Ah, sí! ¡Tam! ¡Tararán! 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 ¡Aquí estoy! ¡Ya te llegó una probadita de tu propia medicina, Raditz! ¡De aquí no pasas! ¡Abran paso! ¡Viene un patrullero del tiempo! ¡Principiante! ¡Se me sigue atorando la maldita galleta! ¡Pero si yo me la acabé! ¡Derrota a Raditz! ¡Eso es todo lo que tengo que hacer! ¡Ok! ¡No creo que sea demasiado complicado! ¡Ya lo he vencido antes! ¡Me he encargado de ti antes, Raditz! ¡No creo que esta vez me compliques demasiado las cosas, eh! ¡Y más te vale! ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¡A caray! ¡Ese combo no salió como yo lo esperaba! ¡Pero bueno! ¡Todo funciona de forma diferente! ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Pero qué estoy haciendo? ¡No puedo conectar el combo completo! ¡De veras! ¡Ok! ¡Es como les dije! ¡Es cuestión de práctica! ¡Y ya con eso! ¡Una vez teniendo práctica! ¡Puedes hacer un montón de cosas bien bonitas! ¿Qué es esto? ¡Qué clase de ataque me pusieron! ¡Pensé que tenía los mismos ataques que en el entrenamiento! ¡Pero al parecer no! ¡Raditz! ¡Te pesco con mi cola! ¡Toda pestosa! ¡Porque! ¡Híjole! ¡Cómo te digo que se me olvidó bañarme en la mañana! ¡Es que me agarró de sorpresa esto de la misión, eh! ¡Me ha hablado por teléfono! ¡Y yo me vine inmediatamente! ¡Y pues no estaba preparado! ¡La verdad! ¡Perdón Raditz! ¡Perdón si me apesté ya la cola! ¡Pero es por eso! ¡Las prisas! ¡Tú sabes, no! ¡Despejado todo! ¡Rango Z también! ¡Bien! ¡Combo máximo! ¡20 golpes! ¡Eh! ¡Más del 80% de la tasa de impactos de ataque sin daños! ¡Ok! ¡Me dieron 76 ENIS! ¡Y soy nivel 2! ¡Pero de aquí voy a subir más de nivel supongo, ¿no? ¡Ah! ¡Carambas! ¡Me brincaron al nivel... ¿Al nivel 3? ¡Ah caray! ¡Yo vi que dijo al 5! ¿Por qué dice ahí que al 3? Dice que al nivel 3 sí... ¡Ya lo entendí! ¡Ya lo entendí! Yo vi que habían dicho que al nivel 5... ¡¿Qué estás haciendo esa bandija?! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Como les dije! Como que esta escena yo ya la había visto antes, ¿no? El asunto es que... Seguramente al igual que en el esceno vers 1... Ya cuando mataron a Goku... Yo me largo... O sea, no vine a salvar a Goku... No vine a salvar a Goku... Vine a asegurarme de que Raditz se muriera... Junto con Goku, a fin de cuentas... Sí, y el picuero viene a gusto de... ¡Sí! ¡Mate dos pájaros de un tiro! ¡Lo tienes! ¡Bien merecido, gusano! ¡Gusano loco! Y ya se queda... ¡Sacado de onda! ¡Oigan! ¿Y el blanquito? ¿Dónde quedó el blanquito? ¡Aquí estoy atrás de ti, babas! ¿No que sabías sentir el ki de los contrincantes? ¡Aquí estoy! Y bien poderoso, no sé cómo no puedes sentir mi ki... ¡Ja! ¡Y me teletransporto! No, es que a lo mejor... Mi mono es... ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que es diferente... Ya decía yo que no iban a poner lo mismo que en Xenoverse 1... Esto... Cambia la historia completamente... Alguien está haciendo... Jueguitos locos en la historia... Atentos... Señores... Eh... Del tiempo, patrulleros... Alguien está jugueteando con el tiempo... Tenemos que encargarnos de esos locos... ¡Gran trabajo! Tus técnicas no estuvieron nada mal... Creo que así no habla el viejito, pero bueno... Salvo por tu entrada... Goku y Piccolo estaban derrotados y tú lo salvaste... Creo que no me sale el asiento de viejito... Tu trabajo es corregir estas inconsistencias que surgen en la línea temporal... Ok... Esto salió muy bien... Pero más adelante las batallas se pondrán interes... ¿En qué? Intensas... Así que sigue entrenando... Debe ser fuerte para conseguir... Para corregir la historia... Pero... Como estás entrenando con el mejor Kai del universo... No deberíamos preocuparnos demasiado... ¿Me va a enseñar a ser el desbloquear potencial maestro viejito? ¿Acaso será capaz? Mientras sigas mis consejos... Con el tiempo te alzarás con la victoria... Y... Sí, sí... Ya te entendimos... Basta de divagar, anciano... Ah, pero qué irrespetuosa eres, niña... Bueno, que se ve como una niña... Pero en realidad está bien vieja, según ella... Tiene... Millones y millones de años... Escúchame, Kaioshin del tiempo... Te llevo apenas un milenio... No estás en condiciones de llamarme anciano... Le llevo apenas un milenio... ¿Cómo ves? ¿Qué dices? Cualquiera diría que eres un anciano... Ni se te ocurra compararte con una chica adorable como yo... Es que en realidad... El Kaiosama de hace... Cuatrocientas mil ochocientas setenta y seis generaciones exactamente... Se ve viejito no porque él haya envejecido... Sino porque se fusionó con una bruja... Se supone, ¿no? Se fusionó con una bruja... Y por eso parece viejito... Porque se fusionó con una vieja... Con una bruja viejita... ¡Eh! ¿Te crees adorable? ¿De dónde sacas un sombrero? Un sombrero para... Esa cabezota... Ah... Eso es todo por el momento... Más adelante te seguiremos hablando del mundo... ¿Cierto? Seguro te estás muriendo de aburrimiento por escuchar sus discursos, ¿no? Ah, eso sí... Eso sí... Te acompañaré hasta la salida... Por aquí, por favor... Ah, gracias... Ya era hora de que me salvaran de este viejo... ¡Hakuna Matata, dijo! ¡Hakuna Matata! Oye, espera... No puedes adelantarte así... Sí puedo... Y quiero... Todos lo ignoran al pobre viejito... Nadie le tiene... Ni siquiera un poquito de respeto al pobre viejo... ¡Qué lástima! ¿Ven que corto las partes de donde dice cargando? Porque en serio... Se tarda mucho cargando... Es como un minuto lo que se tarda casi... En lo que dice cargando... Por eso me brinco esas partes... Todo sucedió cuando ciudad... Me estoy comiendo esta otra galleta, perdón... Todo sucedió cuando ciudad... ¿Contonce? ¡Vean! Dice... Contonce... Se supone que esto sucedió cuando ciudad... Conton... Se llamaba ciudad Toki Toki... ¡Ah! ¡Ok! Ciudad Conton... Es Toki Toki... Pero ya en el futuro... Mmm... Ya entiendo... Una persona realmente desagradable... Que modificó el tiempo... Puso en peligro... En peligro este... ¡Vean! ¡Déjame junta la palabra! En peligro... Puso en peligro este lugar... Un héroe salvó valientemente la ciudad... No... No solo la ciudad... Sino el universo entero... Su historia... Y todo lo demás... El multiverso, mujer... El multiverso... Lo salvé... Por favor... Este héroe una vez salvó la historia que... ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Salvó la historia que... Tú corregiste... Ah, sí... De eso sí me acuerdo... Mira bien... Este es el mismo héroe... Ah... Aquí es donde se supone que tiene que estar mi estatua... A ver si puedo poner mi estatua... Bueno, pues no se pudo... Tuve que poner un personaje X... Porque al parecer... El mío... El pasado... El de Dragon Ball Zenovers 1... No se puede poner... Porque solamente... Se puede hacer... A través de la transferencia... Es decir... Que yo haya jugado Xenoverse 1... En Playstation 4... Y transfiere ese personaje... A Xenoverse 2... Así que supongo que para cuando empiece la serie... Yo creo que tendré que... Conseguirme también el Xenoverse 1... Para crear a mi personaje allí... Y ponerlo como... Como estatua... Aquí en Ciudad Conton... Porque no puedo dejar a cualquier fulano... No puedo dejar a cualquier fulano... Así que si puedo... Pondré a mi personaje... De la versión pasada... Aquí... Por lo pronto... Nos quedamos con este... Y... ¿Qué me dices? Fue una sorpresa verlo, ¿no? Sigue entrenando duro... Y algún día te volverás tan fuerte como él... No tengo dudas... Me muero por descubrir... Que tan lejos llegarás... Deberás seguir entrenando... Para lograrlo, claro... Échale un vistazo a la academia... Así como también a las misiones secundarias... Aceptar misiones secundarias... Es un deber básico de los patrulleros del tiempo... En pocas palabras... Me está diciendo que me vaya a dar un rol por... La ciudad... Para que me vaya familiarizando con todo... Controles de vehículos... Puedes subir a vehículos... Para desplazarte por Ciudad Conton... Presiona cuadrado... Para... Subirlo... Ok... Presiona cuadrado... Eso me gusta... Presiono cuadrado... ¡Ah! Tengo una patineta voladora... Adiós... Con permiso... Con permisito... ¡Ey! Los atropello, eh... Que los atropello... Que los atropello... Puedo ir por ahí atropellando gente si quisiera... Pero al parecer... El juego no me lo... ¡Oh! Una esferita... Veo una esferita brillante aquí en la parte de arriba... Y no sé de qué sea... ¿Esferita? ¿Esferita? A ver... ¿Me bajo? Ok... ¡Recoger! ¡Oh! Tienes cápsula... Poder P... Por uno... Te puedes encontrar cosas regaladas por allí... ¡Eso sí que no me lo esperaba! Eso es un detalle interesante... Que le han puesto a esta edición del juego... Bueno... A esta segunda versión de Xenoverse... Y... También es muy interesante que el mundo... Sea mucho más grande de lo que era en Xenoverse 1... Ahorita... Les voy a dar mi resumen... Ve... Mi mono con todo el estilo... Una mano en la cintura... Para ir volando por su patineta voladora... Les voy a dar mi punto de vista... El juego... Me ha gustado... Aunque gráficamente me hubiera gustado que le subieran... Más los gráficos de lo que se nota... Sí se nota que le subieron... Pero muy poco... Te tienes que fijar bien en los detalles... Para que te des cuenta... Que le han subido los gráficos... Pero... Eh... En general... Gráficamente... Me está gustando... En jugabilidad... También me gusta... Me agrada eso de que te hayan modificado los combos... Porque me permiten la oportunidad de comenzar... Eh... Desde abajo otra vez... ¿No? Aprender a hacer los combos infinitos desde cero... Y acostumbrarme... A manejar a un personaje... Al que ya debería estar acostumbrado... Eso... También me parece... Un buen toque... Y en tercer lugar... Lo que... No me gustó... Es... Que el servidor se cae demasiado... Pero... Demasiado... En serio... Pero supongo que es por la versión beta... Esperemos que ya en la versión definitiva... Esos problemas... Se solucionen... Yo casi estoy seguro de que si... Bandai... No suele dejar cosas al aire... Como... Como de ese estilo... Y para eso son las betas... Para probar... Fallos que haya... Ustedes... Ellos... Se darán cuenta... Que pues está fallando el servidor... Y estoy seguro que tomarán cartas en el asunto... Ahorita por lo pronto... Hasta aquí voy a dejar este video... Espero que les haya gustado... Si les gustó no se olviden de dejar su like... Dejen su comentario... Compartan los videos con sus amigos... Y síganme en las redes sociales... Para que se enteren... De todo lo nuevo que se va subiendo al canal... Si este video recibe muchos likes... Ya lo saben... Si recibe muchos likes... Muy pronto tendrán... Otro capítulo... De Dragon Ball Xenoverse 2... Y también... El de Dragon Ball Xenoverse 1... El final de la saga... De... Black... Que todavía nos queda un capítulo pendiente... Así que... Denle muchos likes... De verdad... No cuesta absolutamente nada... No le pasa nada... El dispositivo en el que estés viendo este video... Es totalmente gratis... Tú le das like... Y con eso me demuestras... Que quieres... Más Dragon Ball Xenoverse... Y si el video tiene muchos likes... Pues... Voy a subir... Más pronto de lo que ustedes se imaginan... Mañana mismo si es posible... Otro capítulo... De Dragon Ball Xenoverse 2... Yo por lo pronto me despido... Y nos vemos la próxima... ¡Chau! ¡Creo que se me descompuso! ¡Alguien que me salve! ¡Me voy a... ¡Bua!